Ante la latente quiebra del gobierno de Estados Unidos por haber alcanzado la cuota de endeudamiento público, el FMI, que además tiene su sede en ese país, ha mostrado su preocupación ante lo que parece ser un histórico default que arrastrará a más de una economía, como lo viene haciendo la Reserva Federal, con la incensante subida de las tasas de interés. El panorama para las economías que están ancladas al dólar es desolador, porque si este pierde valor ante una crisis interna y una falta de credibilidad, es probable que los países en desarrollo vean cómo sus fondos soberanos se esfuman. Esta es una oportunidad de oro para diversificar los ahorros en otras monedas como el yuan o el rublo, mientras que el FMI sigue de cerca la crónica de una muerte anunciada. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos, capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción.gmail.com Se encienden las alarmas. Un portavoz del FMI declaró hace poco que no aumentar el techo de deuda estadounidense tendría graves repercusiones para el país y la economía mundial instó a las partes implicadas a trabajar para resolver el estancamiento. Hace unos días hubo una batalla campana en el Congreso estadounidense para elegir al sucesor de Nancy Pelosi, donde resultó ganador. Esto, después de dejar unas imágenes inauditas que le dieron la vuelta al mundo, el republicano Kevin McCarthy. La economía mundial se enfrenta a otro año difícil. Habría serias repercusiones si no se aumentara el techo de deuda de Estados Unidos. Habría graves repercusiones, aclare el portavoz del FMI, con sede en la capital estadounidense. Pero no solo para Estados Unidos, sino como a través de efectos indirectos en la economía mundial. Animamos firmemente a las distintas partes a construir el acuerdo necesario para resolver este asunto finalizado. El Departamento del Tesoro en ese país, lo que en otros lados es conocido como Ministerio de Economía, comenzó hace poco a tomar medidas para evitar el incumplimiento de pago de la deuda del gobierno. Por su parte, el Congreso se dirige a un enfrentamiento de alto riesgo entre demócratas y republicanos por el aumento del límite de endeudamiento que es de un poco más de 30 billones de dólares al año. Esas medidas extraordinarias pueden ayudar a reducir la cantidad de deuda pendiente sujeta al límite, pero el Tesoro advierte que esta herramienta solo ayudaría por un tiempo limitado que terminará este mismo año. Washington está en aprietos, porque un default dañaría la imagen de ese país y pulverizaría el dólar. La moneda refugio donde muchos países han depositado sus fondos soberanos. Por los problemas geopolíticos actuales, son muchos los países que han optado por mantener reservas en oro y otras monedas. Pero la potencia del norte no es la única que está en problemas, según el FMI. La duración de la crisis energética derivada del conflicto en el que es el este europeo le pasará factura en el 2023 a España. Este ha rebajado su previsión de crecimiento para este año en una décima, del 1,2% a 1,1% al país ibérico. En un informe publicado recientemente, el organismo que dirige, Cristalina Georgieva, destaca la resiliencia de España, pero cree que este año se verá perjudicada por el alza de precios y el endurecimiento de las condiciones financieras. El organismo, que ha elevado su previsión de crecimiento del año pasado hasta el 5,2%, no es tan optimista como el gobierno del progresista Pedro Sánchez, que augura una expansión del 2,1% en el 2023. El FMI también ve una moderación de la inflación a lo largo de este año, reflejando el impacto del tope en los precios del gas, la desaparición de los cuellos de botella en las cadenas globales de distribución, la normalización de los precios del combustible y las limitadas subidas salariales pactadas hasta ahora. Sin embargo, el organismo internacional considera que todavía urgen reformas que siguen pendientes como la de políticas activas de empleo y que cabe ver el impacto de otras decisiones, como la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de la empresa. Sin embargo, el documento del FMI también recoge críticas sobre algunos aspectos de la política económica del gobierno español. En concreto, el organismo vuelve a señalar la senda fiscal y, aunque admite que las finanzas públicas han mejorado en el 2022, no todo está bien. Pese a los planes para amortiguar la inflación en el bolsillo de los ciudadanos y las cuentas de las empresas, también advierte sobre la multitud de gastos que no van a materializarse hasta el 2023, entre ellos la subida de las pensiones. El panorama está bastante enrarecido a ambos lados del Atlántico Norte, donde se supone que están los mejores gerentes de economía en el mundo. En el sur global, muchas de las monedas como el peso mexicano y el sol peruano lograron mantener buenos indicadores, mientras que el dólar y el euro libran una guerra sin cuartel. Gracias a esta guerra comercial, la directora general del FMI apunta que la mitad de la Unión Europea entrará en recesión a lo largo del 2023. En el mismo sentido, ha vaticinado que un tercio del PIB global estará en números rojos durante el próximo curso. El escenario de esta inflación pareciera estar asegurado en Estados Unidos. La situación de Europa sería aún peor y la mitad de sus economías irían camino de una situación de recesión. El FMI avisa a sí mismo que incluso en aquellos países que eviten la contracción, el escenario económico se sentirá como una recesión, afectando a cientos de millones de personas. En el caso de los países con un nivel más alto de deuda pública, se verá una situación de devastación. En el caso de América Latina, buscar expandir los negocios hacia Asia es una buena manera de frenar el ímpetu de Biden y los burócratas de Bruselas de acabar con la economía global. Los pesos pesados de la economía mundial acaparan el 51% del PIB mundial. Un top 5 formado por Estados Unidos con 25 billones de dólares. China 18,3 billones, Japón 4,3 billones, Alemania 4 billones y la nueva entrada de India 3,5 billones, dejando fuera a Reino Unido con 3,2 billones. Los británicos encabezan ese segundo vagón con otros cinco países como son Francia, Canadá, Rusia e Italia. Los diez primeros países representan el 66% de la economía mundial. En un tercer vagón se encuentran las economías con PIB por debajo de los 2 billones de dólares como son Irán, Brasil, Corea del Sur, Australia, México, España, Indonesia y Arabia Saudí. Este es el llamado G20. Estos se pueden dividir en dos grupos como son la OTAN y los BRICS y dos subgrupos como la Organización para la Organización de Shanghái y Aucos. América Latina tiene mejor relación con los grupos que lidera China, pero puede sacar provecho de la coyuntura entre el FMI con respecto a Washington y España. En el caso de la potencia del norte, por su cercanía geográfica y vínculos económicos. En el caso de Madrid pasa más por la historia colonialista que une a la región con la península ibérica. Si todo sale de acuerdo con el FMI, la recesión es inminente. Todo el bloque latinoamericano puede sacar ventaja según lo que acuerde la CELAC. Por ahora, que sean otros quienes se mortifiquen por el destino de sus economías nacionales, a sabiendas que el euro y el dólar parecen más enemigos que aliados. Son momentos claves y no ha pasado el primer trimestre del año, lo que augura un 2023 bastante intenso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande